Un maestro bien nuestro. Juan Antonio de Mena nació en Zamora, España, el 5 de diciembre de 1893 y con su título de maestro, obtenido en Madrid, a los 20 años viaja a la República Argentina, ejerciendo su profesión, en un principio, en la capital federal. Su espíritu de entrega por la docencia hace que viaje varios kilómetros desde Buenos Aires buscando un lugar donde esparcir sus conocimientos de maestro. Fue esa inquietud que lo trajo a estas tierras del sur de Córdoba. El 10 de febrero de 1914, hace exactamente 105 años atrás, pone en funcionamiento una escuelita en Vicuña Maquena, que bautizó con el nombre de José de San Martín. El maestro Juan Antonio de Mena no circunscribió su enseñanza solamente en el pueblo, sino que extendió su accionar a las colonias vecinas, al campo, donde fue muy bien recibido. En julio de 1920, el Consejo de Educación de la provincia reconoce a su escuela como oficial y acordó la validez de su enseñanza. En la escuela del maestro, no solo preparaba alumnos para lo elemental, sino que también formaba futuros ciudadanos útiles para las actividades del comercio con la enseñanza paralela de la caligrafía y la contabilidad. Falleció el 27 de noviembre de 1970 en nuestra ciudad, que lo cobijó durante tanto tiempo. Durante 56 años se brindó a la enseñanza en forma total. Formó moralmente a innumerables personas y, junto con el aprendizaje de las letras, inculcó el amor al trabajo, a la libertad, al deporte, a la cultura y a la justicia. Por eso, Vicuña Maquena tiene para este maestro un lugar destacado en su historia. Es muy importante para nosotros reconocer su labor, saber que fue un maestro de Vicuña Maquena, porque forma parte de nuestra identidad como institución, ya que, como digno homenaje, nuestro instituto lleva, desde hace muchos años, el nombre de Juan Antonio de Mena, orgullo maquenense. Gracias.